Hola, estoy tratando de sincronizar Instagram y YouTube, pero bueno, bienvenidos si estás viendo esto en otro tiempo que no es en vivo. Quiero que sepas que la transmisión la estoy haciendo en YouTube y la estoy haciendo en Instagram. Y si me ves viendo para un lado y luego me ves viendo para el otro es porque en un lado tengo la computadora y en el otro lado tengo el celular y por eso. Pero bueno, también si no tienes chance de ver este completo ahorita que estás en vivo, no te preocupes, se va a quedar para más tarde y de preferencia, bueno, yo les sugeriría que lo vean en YouTube porque en YouTube voy a poner los links. Voy a poner los links de las cosas de las que hable y voy a poner estampas de tiempo, o sea, de que en el minuto 5 empiezo a hablar de esto, en el minuto 20 empiezo a hablar de esto y siento que va a estar mejorcito, sobre todo porque esta va a ser una transmisión en vivo larga, o bueno, no sé qué tan larga, pero le tengo estimado una hora. Pero bueno, bienvenidos. Hola, Yareni, Luna y Angel Dust, Dinora, acá en Instagram. Saludo a Ruth. ¿Qué más? Ay, se están uniendo muchas personas, qué lindos. Y Diana. Sí, ya me corrompieron para no borrar los directos. No, es que en realidad decidí que estos directos no los voy a borrar porque estos van, si van a estar estructurados. Ok, yo me encuentro bien, estoy emocionada porque les voy a compartir mucha información. Este, si no sabes de qué va a ser la transmisión en vivo, la transmisión va a ser de cómo me organizo y tips que les puedan ayudar a ustedes de cómo organizarse. Ok, entonces vamos a empezar ya para no perder más tiempo. Pues básicamente desde que terminé la universidad y terminé el servicio social, mi tiempo me lo tengo que organizar yo. No tengo nadie que me esté así de que, oye, ven acá, ven hasta acá, hasta acá, hasta acá. Entonces, por eso me vi con la, con la tarea de tengo que aprender a manejar mi tiempo porque si no manejo mi tiempo se me va a ir toda la pinche vida en redes sociales y, oye, estoy usando, estoy usando una plataforma nueva, entonces no sé qué pedo. Me salen de qué, dos puntos, chillwcat. Creo que son unos como emojis. Pero bueno, entonces busqué en YouTube videos de cómo organizarme y de gente que se organiza. Y también le pregunté a mi hermano porque mi hermano es una persona muy organizada y muy exitosa. Y también leí reviews de aplicaciones y pues así fui usando varias cosas hasta que ahorita ya tengo, tengo desde agosto, este, llevando como una estructura más organizada de mi tiempo y de mi vida. Y ahorita siento que ya tengo las herramientas que más me gustan y por eso decidí hacer esta transmisión en vivo. Ok. Mientras veo esto, estoy postergando mi tarea y no sé si esto es simplemente una inversión de tiempo o la verdad debería estar haciendo tarea. Pues no sé qué tengas que hacer después. Entonces, de eso depende. Pero bueno. Ay, ¿quién me dice te amito? Marco. Qué lindo. Ok. Entonces, lo que sí les quiero aclarar es que yo antes de, si no era productiva con mi día, no me sentía valiosa. Me sentía que era una floja, que no me merecía descansar y cositas así. Y ahorita ya cambió un poquito mi perspectiva a que ya siento que aunque, pues, no haga lo que tengo planeado, sigo siendo merecedora de descanso y sigo siendo merecedora de, de, de ser valiosa, ¿no? Porque, sí, a veces dices de que soy una súper huevona. Te envié emojis de gatito. Qué, qué chistoso. Dice Mar de Han. Mariana, siempre latinas con tus videos, transmisiones a mis necesidades. Ok. Entonces, yo tengo muchos sueños y objetivos. Y sé que estos sueños y objetivos no se van a cumplir si no les pongo fechas y estructuras. Y por eso hago estas acciones de organizarme para ser productiva. No lo hago porque mi, mi valor dependa de qué tan productiva soy. Y, por ejemplo, si un día tengo muchos cólicos y, o el día anterior tuve emociones pesadas de que me peleé con alguien, o tuve, no sé, terapia y encontramos cosas muy profundas e intensas, al día siguiente me tomo casi todo el día de descanso, no hago nada. Sí, sí, voy a guardar el like. Y, y entonces, o sea, sí, tengo, es lo que trato de hacer. O sea, la mayoría de los días sí me levanto, hago mi rutina para poder trabajar, pero hay otros días que digo, ¿sabes qué? Hoy no, hoy no. Neta que hoy no tengo ganas, hoy no traigo energía, hoy no traigo humor. Entonces, pues, no, no hago nada. Pero digo, ok, si en la tarde me van ganas, pues, sí, saco la compu y trabajo en algo. Y estoy abierta a la posibilidad de trabajar. Entonces, lo primero, el primer consejo que les voy a dar, que es lo que, lo primero que hice yo, es establecer tus metas y tus objetivos. Entonces, lo que yo hice es que en mi agenda, que les dejo el link ahí abajo, este, cuando se acabe la transmisión en vivo, se los pongo, porque se me olvidó ponerlo ¿no? Entonces, en mi agenda tengo todos mis objetivos como grandes, que quiero lograr, así como mis metas del año o mis propósitos del año. Y después, esos propósitos los desglosé en propósitos más chiquitos. Entonces, una de mis metas, por decir, es, a ver, déjame, checo, no, 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 terminar el video del ayuno intermitente, que ya sabemos que ese es uno de los videos que más me han pedido en la vida, ¿verdad? Entonces, esa es mi meta. Y lo dividí en que, ok, la primera semana de enero voy a leer todo lo que ya tengo escrito, porque las últimas semanas del año no leí mucho, la verdad, no pelé mucho el video del ayuno intermitente. La segunda semana de enero voy a redactar por lo menos una oración sobre el ayuno intermitente y ya. La tercera semana de enero voy a redactar ahora el tema del ciclo circadiano con relación al ayuno intermitente. Y así, o sea, voy desglosando todas mis metas con fechas específicas. Y las fechas las tengo anotadas en mi agenda y las tengo anotadas en mi calendario de Google, que más adelante les voy a explicar eso del calendario de Google. Ay, miren en YouTube, se ve bien padre. Déjenme les enseño acá los de Instagram. Aquí dice, estoy hablando sobre establecer metas y objetivos. No sé si en Instagram se puede hacer eso. Según yo, no. Ah, bueno, sí, se puede. Estoy, a ver, estoy hablando de establecer metas y objetivos. Publicar y luego esto lo selecciono. Fija como. Ok. Y porque si no, no, no tenía yo una manera. O sea, se me olvidaba. La neta se me olvidaba que ese era mi objetivo. De repente me salía otra cosa que yo consideraba más importante en ese momento. Entonces ya se iba a la, así, al montón de cosas que tengo planeadas hacer, pero que no hago. Y se ve súper profesional, sí. Ah, la noticia. Bueno, déjenme les termino de decir lo de las metas y objetivos y ahorita les digo la noticia. Ya se me había olvidado, Humberto. Gracias por recordarme. Bueno, y sí, eso es lo que les recomiendo hacer. Establecer metas y con fechas y recordatorios. Ok, entonces, ahora les voy a dar una buena noticia. Ok. La buena noticia es que el, ¿cuándo fue? El 26 me llegaron mis resultados de mi EGEL, del examen general de egreso en la licenciatura, que es el examen que voy a utilizar para titularme. Y lo aprobé. Ahorita voy a hablar de cómo le hice para estudiar a EGEL. Lo aprobé y no solamente lo aprobé, saqué sobresaliente en dos de las categorías, porque eran tres cosas a evaluar. Era evaluar nutrición clínica, nutrición comunitaria y servicio de alimentos. Y saqué sobresaliente en clínica y en servicio de alimentos. Y la de comunitaria me quedé a cuatro puntos de sacar sobresaliente. Entonces, esa era la noticia emocionante que les quería compartir. De hecho, probablemente mañana les suba mi reacción cuando abrí el PDF que decía que saqué sobresaliente. Muchas gracias. Sí. Sí, fue muy, muy, muy emocionante. Y me grabé reaccionando, entonces tengo el video y está muy chistoso. Es algo medio rarita, pero es porque salgo brincando y como que nunca me... Me veo muy chistosa brincando. Pero probablemente mañana se los comparta. Ok. Bueno, esa era la buena noticia que les quería decir. Muchas gracias. Por sus mensajitos. Ay, quiero ser como tú. Ay, no. Bueno, sí, pero no. Ay, gracias Pablo y Nereida. Y Rendón Teresita. Rebeca, Denise. Ay, gracias. Dicen que soy la más fregona. Se siente muy bonito. Ah, pero bueno, déjenme les explico. Entonces, ya probé ese examen. Todavía no soy licenciada en nutrición. Porque el sistema de educación de México todavía no me lo permite. Lo que pasa es que cuando yo tenga mi certificado de que lo aprobé, yo llevo ese certificado a mi universidad. Pago no sé qué cosas y lleno no sé qué papeles. Y luego ya mandan ellos mis papeles a Secretaría de Educación. Y más o menos se tardan mínimo ocho meses en darme el título y después ya poder tramitar la cédula. Entonces, vamos pasito a pasito. Voy lento. O sea, me gradué en el 2019. No manches. Ya es 2021. Probablemente me voy a poder tener mi cédula hasta el 2022. Y voy a poder dar consulta legal, por así decirlo, hasta el 2022. Pero bueno. Entonces, no me pidan todavía consulta nutricional. No es mi culpa. Y todavía no estoy preparada. No quiero dar consulta aún. ¿Ok? Sí, es que varía mucho de universidad en universidad. Este. Sí, sí. Te entiendo. Yo ya hice todo mi trámite y aún estoy esperando mi título. ¿Cuánta burocracia? Sí, sí. Puak. Burocracia, dice Jimé. Qué chistoso. Ok. Entonces, ya tienes el empleo ya hecho. Ya has de tener miles aquí en consultar. Sí, ya tengo muchos posibles pacientes, la verdad. Pero aún no. Estudié en la universidad de la SAI. Ok. Entonces, continuemos. El siguiente tema a hablar es las alarmas. Ok. Me pongo acá en Instagram. Hablando sobre alarmas. Comentario. Ok. Entonces, todo. Ay, no, espérenme. No, todavía no es lo de las alarmas. Primero Google Calendar. Se cancela, se cancela. Hablando sobre Google Calendar. Hablando sobre Google Calendar. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Bueno. Entonces, yo, el Google Calendar es la herramienta virtual que más utilizo. Casi siempre en los lunes me siento, destino un tiempo a sentarme, a poner, a agendar todo. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, agendo la hora que voy a desayunar, agendo la hora que voy a ir a caminar, agendo la hora que voy a lavar trastes, que voy a cocinar, que voy a comer, que voy a barrer el cuarto, a hacer la lavandería. Todo, 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 todo lo agendo. Y, de hecho, aquí en esta cosa, déjeme, trato de. Ajá, ajá. Ok. En YouTube, se supone que están viendo mi pantalla. Les estoy enseñando mi Google Calendar. Y, de hecho, acá en Instagram, déjame voltear la cámara para ver si alcanzan a ver. En, como ven, tengo todo agendado. El desayuno, el baño, arreglar el cuarto, escribí en mi journal, en mi diario. Escribo casi todos los días mi diario. De hecho, tengo un diario de agradecimiento y todos los días escribo en él. Y tengo este diario en el que escribo mis pensamientos y así. Porque, ay, yo no les estoy enseñando a los de YouTube. Lo siento. Y, pues, es como para mi bienestar. Pero, bueno, no tiene mucho que ver con la organización. Salir y luego hacer de comer, comer, lavar trastes, arreglar una presentación que tenía que dar ese día. Ese día di una conferencia en una universidad. Cena. Tengo una hora para hacer que, bueno, es como una hora y media de ser. Que, básicamente, esa hora me la dedico 100% a hacer lo que se me dé la chingada gana. Ay, igual ya ni es menor de edad aquí escuchándome. Pero, bueno. Pues, sí. Eso es lo que hago. Si quiero ver Netflix, veo Netflix. Si quiero ponerme a ver TikToks, veo TikToks. Si quiero jugar con Fantina, juego con Fantina. Y así. Porque, pues, no todo el día es de trabajar. Y luego me dedico media hora, 20 minutos a meditar y estirar. Y luego ya me duermo. Casi siempre 11, 11 y media es cuando me duermo. Y así. Este día que les estoy enseñando es de noviembre. Esta semana es de noviembre. Entonces, ya no es lo que hago ahora. Pero, miren, aquí agendé de que estudiar por el Ceneval, subir una foto, tomarse las fotos para Plátano Melón. Porque fue, era cuando les iba a hacer la publicidad de Plátano Melón. Y que sí tenía cita con la psiquiatra, que sí tenía cita con la psicóloga. Todo está agendado. Y lo que me lleva a lo que les iba a decir de las alarmas. Que todas las, todos los eventos los pongo con aviso de 30 minutos antes o aviso a la hora del evento. Entonces, me llega una notificación al celular o a la computadora, dependiendo en dónde esté o en las dos cosas, diciéndome, oye, te toca ya hacer esto. Porque si no, este, si no hago eso, se me olvida. Y yo me sigo, yo me sigo haciendo la presentación. O yo me sigo, no sé, estudiando o pendejeando. Entonces, por eso. Se llama Bloques de Tiempo. Y, de hecho, les voy a dejar en YouTube, les voy a dejar en la caja de descripción, las, el video tutorial que vi, que me inspiró a hacer estos bloques de tiempo. A ver, ¿qué dice Jime? Y si yo no quiero hacer, yo no quiero que Google sepa mi vida. De hecho, no almacena una importante en Google, solo trabajos de la universidad y documentos laborales. Pues, puedes usar el calendario de tu computadora o el calendario de tu celular o tu, un calendario físico. A mí me gusta más tenerlo en Google Calendar. Que, bueno, el que les enseñé es Google Calendar, el que les enseñé es el calendario de mi computadora. Pero, pero lo tengo sincronizado, Google Calendar con el de mi computadora. Y por eso me mandan notificaciones. Por eso, o sea, yo uso ese para las notificaciones. Si te da miedo o no te gusta, compartir tu información así porque tienes alguna teoría, pues no lo hagas. Hazlo de otra manera diferente. Lo puedes poner con alarmas, así como la alarma con la que te despiertas en la mañana. Supongo. O sí, el de opción de recordatorios o así. ¿Cómo lo sincronice? Nada más en, si tienes sincronizado tu correo en tu celular y en tu computadora. Le pones ahí que se sincronice el calendario también. La semana la agendo casi siempre los lunes. Porque ya tengo una perspectiva más exacta de cómo va a salir mi semana. No, no hice tesis. Bueno, hice dos tesis y ninguna usé para titularme. Ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Exacto, o sea, no tengo contraseñas ni nada. Ok, entonces, continuemos. Siguiente tema. El siguiente tema, pues son las alarmas. Y, ah, la alarma en la mañana. Sé que igual y tiene que ver con organización, igual y no. Es que no me permito apagar más de dos alarmas. Solamente apago dos alarmas. A la segunda alarma siempre me levanto. Y esa me la puse como regla de vida porque antes siempre era de que cinco, diez alarmas me valían chetos. Me valían, me valían, me valían. Y, pues, así la vida te levantas más tarde y ya no te dio tiempo de salir a hacer ejercicio y cositas así. Entonces, solamente me permito dos, dos veces así. Y tengo alarma también para sacar la basura y cositas así para que no se me olvide hacer mis elementos de vida adulta. Ok. Y luego vamos a hablar, que ahorita lo acaba de mencionar Aileen Trello. Ok. Estoy hablando de Trello. Muy bien. Entonces, Trello es una aplicación que puedes tener en la computadora o puedes tener en el celular. Y básicamente son tableros. Déjenme les comparto mi pantalla. Y en YouTube, supongo que están viendo mi pantalla. Y tengo varios tableros. Déjenme les enseñarles. Entonces, tengo un tablero para el EGEL, que es el examen que acabo de decirles que ya aprobé. Tablero de YouTube, tablero de unos asuntos de Canadá, de mi curso, cosas personales, redes sociales y profesionales. Entonces, el que les voy a enseñar es el del EGEL, porque es el único que tiene información que no arruina mis planes futuros. O sea, porque todos los demás ya sabrían cuáles son los videos que quiero hacer. Y mis fuentes bibliográficas y todo eso. Entonces, bien. Si ven, tengo aquí tres listas, tres categorías, que eran los tres temas a evaluar. Y después, cada tema tenía sus secciones y las dividí así. Y luego cada sección tenía su lista de cosas que tenías que asegurarte que entendías. Y entonces, Trello te permite hacer una lista. Entonces, aquí, no sé, tomar agua. Añadir. Y ahí le puedes poner, pues, son muchas opciones. Trello es una aplicación muy compleja, pero le puedes meter un chorro de cosas. Se le va a ver borroso. No, no he usado Notion. Y así también le puedes poner, a ver, dónde está la opción de, por ejemplo, en Adjuntos, puedes poner enlaces, puedes poner Google Drive, puedes poner un montón de cosas. Aquí le pones la fecha de vencimiento de que para, no sé, para el 30 de enero quiero ya terminar esto. Entonces, aquí te va a salir de que la fecha de vencimiento es 30 de enero. Entonces, si no lo acabas para el 30 de enero se va a poner esto en rojito. Y le puedes poner un montón de colorcito y muchas cosas muy complicadas que yo solamente, yo solamente uso Trello para cosas sencillas relativamente. No lo uso a su máxima capacidad para empezar porque Trello está más hecho para como equipos de trabajo. Y yo no tengo un equipo de trabajo, yo trabajo yo sola. Pero, pero me permite tenerlo todo bien, 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 bien ordenadito, poder editarlo. Porque varias personas me están diciendo de que yo haciendo todo en papel y así, pero a mí se me hacía muy sucio y se me hacía muy desmadroso estar de que tachando, de que no, todavía no acabo. O todavía no sé qué, y ponerle ahí un post-it y así. Y pues no tenía post-its, aparte de que me acababa de mudar a León y aquí no tenía todas las cosas de papelería que tenía en saltillo y así. Entonces, yo les recomiendo que descarguen Trello, en la cajita de descripción les voy a poner una, una, ¿cómo se llama? Un link de un tutorial para que lo vean y que sepan cómo funciona. Yo la verdad no sé al 100% cómo funcionan, pero de la manera en que lo uso me ha ayudado bastante. ¿Por qué decidiste titularte por examen? Me pregunta Karine, porque era la manera más eficiente. Ok. Sí, 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 ya va a guardar. Ok, entonces ya quedó con eso de Trello. ¿Hay alguna duda de lo que dije de Trello? Y alguien me preguntó ahorita que cómo me organizé para estudiar al Ceneval. Le puse así fechas a todas las cosas y estudiaba de perdido tres días a la semana. Y empecé a estudiar como cuatro meses antes y lo suspendí. Y luego empecé a estudiar un mes antes y estudiaba todos los días. Pero nada más estudiaba como cuatro horas. No estudiaba más de cinco, no. Porque mi cerebro no daba para tanto. O sea, Ana dicen que también es buena, pero mi hermano, es que mi hermano usaba Trello. Y él me dijo que le gustaba, entonces por eso empecé a usar Trello. Se siente como estar en clases, pero mejor. Sí, ¿verdad? Y que ya vean mi pantalla. Es que no me gusta Outlook. Me dice acá Grupo Urbana. A mí no me gusta Outlook. Yo nada más uso cosas de Google. ¿Cómo estudias? Después nos comparto cómo estudias. Me podría titular por tesis, por examen, por promedio, pero no. Ok. Google sabe hasta qué hora voy al baño. Sí, casi, casi. Ok, siguiente. Siguiente asunto que quiero hablar es del temporizador pomodoro. Vamos a quitar acá. Casi siempre me duermo como a las 11. ¿Cómo mando la chingada a esa gente que pone a conversarme y no me deja hacer mis cosas? Déjenme les explico ahora lo del pomodoro. A ver, déjenme les compartir con mi pantalla. Bueno. Espérame. Estoy diciendo. Ok. Bien. No, este no. Este no es que yo porque les quiero compartir esto. Muy bien. Pues miren. El temporizador pomodoro es esta cosita que ven aquí arriba. En la que básicamente es un temporizador que en el que tienes que trabajar 25 minutos seguidos. Y en esos 25 minutos no me distraigo para nada. En esos 25 minutos no agarro el celular, no agarro, no hablo, abro aplicaciones en mi computadora, no veo videos pendejos de YouTube, no me paro al baño y no permito que nadie me venga a hablar. Si alguien me viene a hablar mientras estoy en mi temporizador pomodoro, a menos de que sea algo importante, le digo, espérame, espérame, déjame que se me acabe este pomodoro y ahorita platicamos. O nada más lo suspendo y es como que sí, a ver, dime, pero es que estoy trabajando. Pero es que diles. Por ejemplo, mi hermana ya está acostumbrada a que yo trabajo con tiempos de pomodoro. Entonces son 25 minutos de trabajar seguido sin distraerte y luego 5 minutos de descanso. Y en esos 5 minutos voy al baño, voy por agua, hablo con mi hermana, checo mensajes de Instagram, etc. Y entonces yo me tomo, me lo tomo así de que es súper estricto, de que en los 25 minutos no voy a distraerme. Y pues yo lo tengo aquí en la computadora porque me manda notificación pita, pita muy fuerte. Pero ahorita se me hace que no les va a pitar. Pero bueno, pita muy fuerte cada que se acaba un ciclo de 25 y luego cada que se acaba un ciclo de 5. Y, por ejemplo, yo, miren, del Egel hice 137 ciclos de pomodoro. O sea, siento que hice más, pero, y del ayuno, 18. Pero es que el del ayuno no siempre los contaba, cosas académicas y otros asuntos aquí. Y tú vas poniendo aquí lo que quieres hacer de que, no sé, tarea. Y luego, creo que lo puedes configurar. Ay, 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 ay. Sí, lo puedes configurar de que el de tarea, quiero que haga no sé cuántos intérvalos y que dure no sé cuánto tiempo y que no sé qué, así. Creo que no me dieron de entender, pero si bajan la aplicación, la aplicación les va a enseñar cómo se hace. Entonces, básicamente, o sea, lo fácil, cuando acabé lo de la investigación de la entrevista, me muerco a Antonio. Ah, miren, vamos a ponerle que esto, ya lo acabé. Ay, qué bonito, se siente. Ya lo acabé. Es una aplicación. Es una aplicación que yo tengo en la computadora. Pero también la puedes bajar, puedes bajar una en el celular o, sí, en la computadora, en el celular, en el que tú te acomodes mejor. A mí me gusta más en la computadora. A mí me ha resultado porque que mi atención dura 25 minutos. Entonces, cuando me canso, reviso la hora y veo que casualmente me pasaron 25 minutos y ya descanso. Pero supongo que lo cuantificaré, cuantizaré, cuantificaré, no sé cómo se dice, mejor. ¿Pones música de fondo? No, oigan, eso también les quiero decir de que entre menos multitasking hagas, que multitasking es hacer varias cosas al mismo tiempo, entre menos cosas al mismo tiempo estás haciendo, mejor te va a funcionar el cerebro, ¿ok? El cerebro no está hecho para hacer varias cosas al mismo tiempo. Si estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, vas a ser menos eficiente en hacerlo. Entonces, enfócate en una sola tarea, una sola cosa y acabala y luego ya empieza la siguiente. Porque si estás haciendo varias cosas al mismo tiempo, como yo, que estoy ahorita con Instagram y así, probablemente si lo hubiera hecho nada más en YouTube, duraría esta transmisión, digo, como 45 minutos, pero como lo estoy haciendo en ambos lados, probablemente va a durar como 50, 60 minutos. Sí, el multitasking es como una ilusión que tenemos nosotros en la cabeza. Pero es que el cerebro es como que se va transportando de una tarea a la otra tarea a la otra tarea a la otra tarea y en lo que se transporta a una y a otra, pierdes mucho tiempo y pierdes mucha energía. ¿Cuántas sesiones de pomodoro de 25 haces? Depende. Hoy llevo como... Hoy llevo 9. 9 sesiones de pomodoro. O sea, es que depende de mi humor y de qué tareas haga, pero casi todo... O sea, si estoy editando un video, estoy en pomodoro. Si estoy haciendo una miniatura, estoy en pomodoro. Todo lo que esté en la computadora, estoy en pomodoro. Menos, 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 menos cuando estoy escribiendo un artículo científico o estoy tratando de entender un artículo científico. Porque el cerebro se tarda mucho en entender los artículos científicos y en poder articular y en poder meterte en el... Así como que agarrar velocidad para empezar a escribir los artículos y las oraciones complicadas de ciencia. Entonces, ahí no pongo pomodoro. A veces sí, pero a veces lo ignoro. ¿Ok? ¿Cómo le haces para hacer las cosas cuando no tienes ganas? Pues, si no tengo ganas, no las hago. No, pues... Trato de hacer... Lo más... Como... Más fácil de hacer. Por ejemplo, digo, ok, no lo quiero hacer, pero voy a hacer dos pomodoros. Y ya. Y es lo único que voy a hacer. Y ya después de una hora voy a estar libre de esto o algún asunto así. Y es que la verdad es que yo nada más hago casi puras cosas que me gustan. Porque tengo ese privilegio de dedicarme a un trabajo que todo me gusta. ¿Crees que te ha ayudado con la ansiedad? Sí, 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 sí. Porque ya sé que... Ya sé que... Esos son los tiempos que le voy a dedicar. Y ya después no voy a estar así como... Ay, mi vida voy a dedicar más tiempo. No voy a dedicar suficiente tiempo. O pues, es lo que voy a decir. ¿Cómo tener motivación? No sé. No sé cómo tener motivación. Bueno, siento que hay algo que les quiero mencionar. Es que estas cosas que hago yo me funcionan a mí mucho en par... Mucho... La razón por la que me funcionan a mí se puede atribuir en parte a que yo ya tuve un proceso terapéutico, psicoterapéutico. Entonces, he logrado lidiar con... Sé cómo lidiar con ansiedad y todo eso. Otra cosa que les quiero decir es que a cada hora me levanto. O sea, son las 7.50, me levanto y camino tantito. Y pauso tantito el pomodoro. Y cositas así. Porque hay veces que los pomodoros... Cuando estoy en mi break de 5 minutos, nada más me apago en el celular y no me paro. Y es muy importante que sí nos estemos parando porque no es bueno para la salud. Y de hecho, te pone en riesgo de varias enfermedades estar sentada tanto tiempo. Exacto. No todos nos motivamos con las mismas cosas. Además, puede ser cansancio. Exacto. Y hay un término que se llama burnout, B-U-R-N-O-U-T, burnout, que se está investigando mucho de ese fenómeno en el que ya estás fastidiado y no quieres hacer nada. Aunque es lo que te gusta, ya no quieres hacer nada. Qué bueno, Liza. ¿Qué dice? Procrastinar. Sí, yo también procrastino. Pero creo que mis técnicas estas que yo el lunes ya puse tiempos de hacer las cosas. Y ya me puse alarmas y ya puse los pomodoros y todo esto. Me ayuda a no procrastinar tanto. Ok. Muy bien. Continuemos. Ahora. Ah, pues básicamente ya acabé. Sí, ya nada más les iba. Ah, sí, mi agenda. En mi agenda, ¿qué no lo escribí o me lo salté? Ay, sí, me lo salté. Perdón. Ay, Ana Cape dice que me admira mucho. Muchas gracias. Ok, bueno. Tengo aquí mi buena amiga Rupantita. Me regaló esta agenda que es de Oren. La marca es Oren. Y les voy a dejar en YouTube el link ahí abajo por si se quieren comprar. Esta agenda me ayuda bastante para mantenerme, pues, en línea con mis cosas. Y casi siempre en los días pongo un checklist. Que el checklist lo puedo poner en Pomodoro. O sea, una lista de cosas que quiero hacer en el día. Y lo puedo poner en Pomodoro. Ay, déjame. Aquí me cambió. Los banners. No, 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 agenda. ¿Bien? Estoy. No, 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 estoy hablando de mi agenda. Ok. Los medicamentos que ya los estamos dejando. Ya los estamos dejando. Yo estoy muy emocionada por eso. Pero por lo pronto sigo. Y luego tengo mis gastos medios organizados. Hay gente que usa, pues, Excel y cosas para organizar sus gastos. Pero yo no, yo todavía no estoy en ese nivel de organizar mis dineros. Porque hasta ahorita no he tenido problema con organizarme medianamente bien. Aparte, casi no soy gastadora. Les soy muy sincera. Soy muy selectiva en lo que gasto mi dinero. Y, bueno, tengo aquí mi presupuesto mensual para la comida. Que casi siempre me gasto entre 300 mínimo a la semana del súper máximo. Así que digas, no manches, me pasé de lanza. Me gasté un chingo de dinero. 900 pesos a la semana. Las agendas son muy caras. Sí, son caras. Sí, son caras. Pero son una herramienta muy bonita y me motiva bastante. Y me ha ayudado bastante. Entonces, ¿me lo ha regalado? Dídele a alguien que te la regale. Sí, alguien acá me dijo de que ella tenía su bullet journal. Y, pues, compras un cuaderno normal. Y tú bajas o puedes sacar como, ¿cómo se llaman? Pues, formularios o templates en inglés. No me acuerdo cómo se dice. Estructuras ya hechas de calendarios y de gastos y de cositas así. Y lo haces a mano. 300, llévanos contigo al súper. Ay, la verdad es que no sé cuál es el modelo de la agenda, pero mira, te lo enseño. Se llama Haz que valga la pena. Haz que valga la pena. Y está así como que en un libro. Y viene con unas stickers. Están muy padres. Ah, plantillas. Gracias, queso punk. Y también tengo el seguimiento. No, no he intentado hacer bullet journal. Porque siento que requiere mucha energía. Ok. Y tengo seguimiento de mis hábitos. Entonces, aquí tiene una plantilla muy bonita de seguimiento de hábitos. Pero en internet pueden buscar plantilla de seguimiento de hábitos o control de hábitos. Y pueden imprimirlo o pueden hacerlo ustedes en un cuadernito que tengan. ¿Qué supongo? Sí, así se llama mi seguidor de YouTube. Entonces, aquí tengo caminata. Y le pongo los minutos que hice caminata. Porque tengo como meta hacer como 180 minutos de ejercicio. Y, bueno, hago caminata y hago yoga también. Entonces, aquí le pongo cuántos minutos hice y qué día los hice. La higiene de sueño. Le pinto qué día sí tuve higiene de sueño y qué día no. Como pueden observar, que es esta de aquí. Casi nunca tengo higiene de sueño. Yo soy una de mis propósitos. Higiene de sueño básicamente es que no me pongo a usar el celular cuando estoy acostada. Y tengo un seguimiento de mis sentimientos. Entonces, yo le pongo letras. Por ejemplo, E significa estable. C significa contenta. D, desmotivada. A, ansiosa. Y M, enojada. Hay gente que lo hace con colores. Y hay unos que se llaman mood calendar o no sé qué. Hay muchas aplicaciones para hacer eso, la verdad. Pero yo no tengo plumones, plumas de casi todos los colores y siempre se me pierden las plumas porque se las doy a Fantina para que jueguen. Entonces, nada más pongo letritas de que E, estable. A, ansiosa. Y también tengo un seguimiento de qué días comí fruta. Que este mes me ha ido bastante bien, oigan. Es este de aquí. Es que soy muy mala para comer fruta. Buenísima para comer verduras, legumbres, todo. Buenísima para todo, menos para la fruta. Mood Tracker. Sí, ándale. Ok. Y, pues, aquí en esta agenda me pone, me pongo, a ver, déjenme les enseñar una página que sí les puedo enseñar. Me pongo objetivos profesionales de la semana, objetivo personal de la semana y objetivo social de la semana. Que les enseñe mi historia. Y luego vino un reto de la semana que a veces están medio mencitos, la verdad, pero están bonitos. Y la lista de las cosas que quiero lograr en la semana. Casi siempre en la lista le pongo subir un video, editar un video, grabar cinco videos o cositas así. Bueno, entonces, eso es todo lo que les quería compartir de la manera en la que me organizo. Y, pues, ahora les quiero contestar sus preguntas. Si quieren que les dé algún consejo, si algo no se dio a entender bien, díganme. Mariana, ¿a ti te gusta leer? Me gusta leer antes de acostarme porque me da sueño. Y leo mucho durante el día. Entonces, sí, sí me gusta leer. Durante el día, pero leo cosas científicas. Respondiendo sus dudas de organizar. Creo que está mal escrito eso, pero bueno. Ok. A ver, a ver, a ver. Creo que abajito, donde viene para que escriban el comentario en Instagram, al lado viene un botoncito para que le piquen y ahí pongan su pregunta. Nada más voy a contestar las que vienen ahí, ¿ok? Y ahora, acá voy a ver YouTube. Demasiada perfección para mí. No es perfección, pero es... Se puede decir que es perfección, pero es funcional. Y no es abrumadora para mí. ¿Hace frijolito donde vives? No, no hace frío. Mi casa es frío, pero bueno. ¿Has probado audífonos de cancelar sonidos? Sí. Bueno, pues tengo estos audífonos que son con los que edito. Y de hecho, sí me han visto con estos puestos, ¿no? Sí cancelan mucho el sonido que viene por fuera, pero sí alcanzo a escuchar. Pero no son audífonos de esos, o bueno, cosas de las orejas de esas oficiales que usan en los aeropuertos o así. Oigan, pongan sus preguntas Instagram. Personas de Instagram, aquí, donde está mi dedito, ahí viene para que pongan su pregunta. Ahí pónganmela, por favor. A ver, no, en YouTube no hay botoncito. ¿Cómo organizarte para despertarte temprano? Es muy importante que tengas tu rutina bien hecha de qué vas a hacer en la mañana. Eso es lo que me sirve a mí. Lo que les voy a compartir aquí es lo que me sirve a mí, sí. Y pongo mis alarmas y me pongo muy estricta de que me voy a levantar a la segunda alarma. Obviamente, las primeras semanas que dije me voy a levantar a la segunda alarma no funcionó. Pero después ya me fui acostumbrando. Ay, dice Vania que está estudiando química de alimentos y me inspiró mucho. ¡Qué bonita! A ver, vamos a contestar alguna de Instagram. ¿Lees libros de autoayuda como mañanas milagrosas? No, aún no he leído ningún libro de autoayuda. Bueno, sí he leído de que los cuatro acuerdos y los siete hábitos de la gente altamente efectiva y cositas así. Pero no es algo que como que haga mucho. Ya investigué un libro que quiero leer que se dice, se llama You Are Meant For More. ¿Tú estás hecha para más? Todavía no lo empiezo a leer. De hecho, lo voy a escuchar porque como camino mucho, en la mañana me salgo a caminar. Aprovecho para escuchar podcast y para aprender nuevas cosas. Entonces, estoy pensando en empezar a escuchar audiolibros. A ver, otra de Instagram. ¿Te gustan los tips de organización de Daft Bike? Sí. No los sigo al pie de la letra porque yo ya tengo lo que me funciona a mí, pero sí me inspiro bastante de sus tips que tiene. ¿Cómo le hacías para organizarte en la uni esas semanas de exámenes, proyectos, tareas? Ah, se pausó Instagram. En la uni era un desmadre para organizarme. No era buena. No, yo no soy tu fuente mejor para organizarse, para decirte tips de organización de la universidad. De verdad, si yo pudiera regresar al pasado y decirle a Mariana, oye, baja Trello, oye, pon Pomodoro, oye, pon esto, pon esto, pon esto, lo haría. Porque siento que me hubiera hecho la experiencia de la universidad mucho más fácil de, porque fue difícil. A ver, otra de Instagram y ahorita me paso a YouTube. Ah, mira, me preguntan que si me cuesta dejar de usar el celular o las redes sociales. Sí me cuesta, pero por eso ya, me cuesta más que nada. Porque invierto mucho tiempo en Instagram y digo, pero de manera de trabajo. O sea, subir publicaciones, estar contestando comentarios y mensajes y cositas así. Y entonces digo, a ver, ahora sigue mi tiempo de estar en Instagram, de disfrutar de Instagram. Porque es muy diferente la experiencia de estar contestando mensajes a estar viendo historias y chismeando las publicaciones de las demás personas. Entonces, al final terminaba usando Instagram como 4 horas al día y, pues, no era saludable para mí. No terminaba de hacer mis cosas y terminaba estresada de ver tantas cosas de Instagram. Entonces, en mi celular y en todos los celulares hay la posibilidad de bloquear las aplicaciones después de determinadas horas de uso. Y eso es lo que hago. Bloqueo Instagram a las 2 horas de uso y bloqueo TikTok a 1 hora de uso. Y a las 10 de la noche se bloquean todas mis aplicaciones de redes sociales y se desbloquean hasta las 7 y media de la mañana. Y así es la manera en la que he podido dejar de usar redes sociales tanto. Ok. Ahora vamos a movernos a las preguntas de YouTube. La satisfacción, ¿qué dice? La satisfacción de tener la vida ordenada y la paz interior impagable. Sí, la verdad que sí se siente muy padre saber que estás controlando lo que puedes controlar y aceptando lo que no puedes controlar. Y haciendo todo lo que está en tus manos para poder lograr lo que quieres. Eso se siente muy bonito. Ok. A ver, me preguntan, ¿cuál es tu rutina para dormir? Pues, miren, creo que sí venía en el Google Calendar. Pero básicamente, ceno a las 8 de la noche. Termino de cenar, lavo los trastes y todo y me tomo de 9 a 10 para hacer lo que se me dé la chingada. Después, a las 10, me pongo a estirar mi cuerpo, a hacer respiraciones, a mover mi cuello. Después les puedo hacer una transmisión en vivo de mis estiramientos favoritos. Cositas de yoga sencillas para hacer antes de dormir, para no dormir así como que todo tenso de estar en la computadora o estar en el trabajo o estar haciendo las cosas así estresantes. Y luego, casi siempre antes de dormir medito, o sea, me acuesto, ya estoy tapada y todo y empiezo a meditar. Y si no, si no medito, me pongo a leer. Y si no tengo ganas de leer, pongo un podcast que se llama, se llama, así los voy a escribir, Nothing Much Happens. Déjame si lo suscribo. Nothing Much Happens. Significa, no suceden muchas cosas, que es un podcast en el que te cuentan historias sin propósito. Entonces, te están narrando que voy caminando y hay un perro y el perro puso sus huellas en la nieve y luego está el agua y el agua es azul y cosas así sin propósito. Y te lo narran de una manera muy lenta. O sea, son cuentos para dormir, pues. Es muy lento y nada más lo estoy escuchando y estoy con los ojos cerrados y estoy ya tapadita y acostadita de lado y ya me quedo dormida escuchando eso. Obviamente le pongo temporizador para que se apague a los 30 minutos, porque si no le pongo eso, se va a durar toda la noche reproduciendo todo. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Es fiable anotar un día antes qué comidas se van a comer? A ver, yo los sábados o domingos planeo todas las comidas que voy a hacer en toda la semana. Y si quieren saber cómo me organizo para comer, nada más pónganle Mariana Vite. ¿Cómo se llama ese video? Pónganle Mariana Vite sano y vegano en YouTube o métete en mi canal y busca el video que hablo de cómo me organizo para comer sano y vegano. Y en ese video les explico cómo me organizo. ¿Algún consejo para la carrera de nutrición? Quiero ser nutrióloga. Tengo una transmisión en vivo que hice hace como no sé cuántos meses. Se llama Tips para la vida académica. Te recomiendo un mil por ciento que lo veas. Hay libros, hay links de libros ahí. Hay mis consejos de muchas cosas. A ver, último de YouTube. ¿Cómo le haces para no exigirte tanto? Es algo en el que me pregunta Sol Pérez Jiménez. Es algo que no he trabajado muy bien, la verdad. Sí soy muy exigente conmigo misma. Y cuando subo un video a veces siento que no es lo suficientemente bueno o así. Pero me estoy entregando para mandar a la chingada esos pensamientos. En serio, literal, literal. O sea, casi siempre me vienen esos pensamientos antes de dormir o cuando estoy barriendo o cuando estoy lavando trastes y así. Y me pauso, respiro y digo a la chingada, no estás pensando en eso. No mames, Mariana, no estás pensando en eso. O sea, yo siempre siento que no soy suficiente, pero luego veo sus respuestas a los videos y veo sus mensajes de que les motivo y así. Y eso me hace sentir mejor. Y yo sé que no todos tienen la situación en la que tienen 200 mil personas que les digan que es una persona chingona. Pero detente. O sea, creo un poquito en ti. Ok. Y vamos a quitar este. A ver, vamos a ver. Síndrome del impostor. Síndrome del impostor. Exacto. Últimamente soy súper fan de tus videos. Ay, muchas gracias. Ok, vamos a contestar unas dos o tres preguntas más de Instagram. Y ya, nos vamos. Oigan. Oigan. Me choca que hagan copy paste. Sí saben eso. Se me hace muy grosero. Pero bueno. Dice Luna, ¿es mejor comer avena con leche vegetal o con agua? Depende de muchas cosas, Luna. O sea, yo me lo hago con leche vegetal porque de ahí saco, porque la leche vegetal está fortificada con nutrientes que de ahí saco. ¿Cómo pones el temporizador en los podcast? Me pregunta Karine. En Spotify, cuando estás reproduciendo el podcast, hay una opción que hay una lunita abajo a la derecha, hay una lunita. Y ahí le picas y le pones el tiempo que quieres que se apague. Ok. Varias de sus preguntas que me están haciendo ya las contesté antes. Entonces, regresense a ver la transmisión. Lo voy a poner en YouTube los tiempos. Entonces. Siento que mi mamá me está dando consejos. Lo tomaré como un cumplido, Fer. A ver, ¿a qué hora sueles levantarte? Me despierto a las siete y media. Siete y media, siete cuarenta y cinco. Y lo primero que hago, que ese es un consejo que les quiero dar, es lo primero que hagas cuando te despiertes es algo bonito, no celular. Entonces, lo primero que hago cuando me despierto, digo alguna frase bonita que igual y ni funciona. No sé si tiene evidencia científica de que funcione, pero siempre en la mañana digo, hoy es un buen día. No digo, hoy va a ser un buen día. Digo, hoy es un buen día. Y lo digo como cinco veces y así como que... Así es como lo utilizo para encender mis motores de hoy es un buen día, hoy es un buen día, hoy es un buen día. Y no quiero sonar como positiva mágica porque hay días que no son buenos días. La neta. O sea, que sueño feo, que la pasé en la mala noche, que ayer me peleé con alguien y me siento la chingada. O mágicamente en la mañana me siento muy depresiva. Sucede también. Bueno, pero la mayoría de las veces intento decirlo, aunque no me sienta tan emocionada. Y luego le doy acá el niñito a Fantina. Y le digo cosas bonitas de que, ay, estoy muy agradecida de estar un día más contigo, Fantina. Te amo. Es un honor poder ver tu hermosa cara. Y me haces feliz y me haces sonreír todos los días. Gracias por estar aquí. O si no tienes, si no vives con algún animalito, no sé, dile gracias a tu cama. De que, ay, te amo, cama. Gracias por guardarme y por cuidarme esta noche. Este, me sentí muy a gusto. O di palabras bonitas en la mañana. Eso es algo que te recomiendo. ¿Qué es el síndrome del impostor? Pregunta Jimena. El síndrome en el que tú no crees que eres suficientemente buena, pero realmente eres una chingona. A ver. Última. Tengo una pregunta. ¿Crees que esforzarte por competencia hacia los demás para ser mejor en algo puede ser dañino? Puede, sí. Sí, sí puede. Sí puede ser dañino. Pero también puede ser útil. Ok. Ay, baby. Lo siento mucho por tu pérdida. Ad vales. Mi desayuno más favorito es la avena. Ok. ¿Llevas alguna terapia psicológica? Sí. Si le digo te amo a mi cama, menos me voy a querer levantar. Ok. Bueno. Bueno. Pues. Ya. Ok. Pues bueno. Eso fue todo por la televisión del día de hoy. Espero que les haya ayudado con algo. Si tienen algún amigo o amiga que creen que les pueda funcionar esto, pues compártanselo. Si quieren compartirme en los comentarios de YouTube o en los comentarios de la IGTV su experiencia o qué hacen ustedes para hacer la vida mejor, compártanmela. Yo quiero saber cómo le hacen ustedes. Los aprecio mucho. Gracias por venir aquí. Gracias por escucharme y por decirme comentarios bonitas. No se preocupen, todo va a quedar para que lo vean más tarde. Y, pues, nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna, bueno, no, no me digan sugerencias. Bueno, díganme los temas que quieren ver en las transmisiones en vivo y los consideraré. Porque yo ya tengo mi agenda de las transmisiones en vivo. Porque yo todo ajendo. Si algo aprendieron de esta sesión, de esta transmisión en vivo, es que todo ajendo. Bueno, pues, nos vemos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Prendan las notificaciones. Ponganle dedito arriba. Comenten, por favor. Eso me ayuda bastante. Bueno, adiós.